Vamos a la siguiente pregunta, la que figura en la hora del día con el número 16, la existencia de un plan de seguridad concertado con el Gobierno de Canarias por actuar en caso de emergencia en la zona económica exclusiva española en el Atlántico, que circunda al archipiélago canario. Una pregunta del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podem, en Comú Podem, en Marea, que va a formular la diputada María del Carmen Pita Cárdenas. Tira la palabra. Buenas tardes, gracias, presidente. Secretaria, la pregunta es que efectivamente, ¿qué planes de seguridad han concertado el Gobierno del Estado con el de Canarias para actuar en caso de emergencia en las aguas de Canarias? Muchas gracias, señora diputada. Señora Librero. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Pita. La competencia de la gestión de las emergencias marítimas en la zona económica exclusiva corresponde al Ministerio de Fomento. Quisiera aclarar que la zona económica exclusiva es la zona que existe entre el límite exterior del mar territorial a 12 millas náuticas de la costa hasta una distancia de 200 millas náuticas contadas a partir de la línea base. La gestión de las emergencias marítimas en esa zona, como digo, corresponde al Ministerio de Fomento. Y tal y como se deriva de los compromisos internacionales asumidos por España y dentro del marco normativo internacional y nacional vigente, son concretamente competencia tanto de la emergencia de la Dirección General de la Marina Mercante y para la ejecución de las medidas concretas cuenta con los medios de la Sociedad de Salvamiento y Seguridad Marítima, Sasemar, de los centros directivos de esta secretaría general que ostento. La normativa actual establece los instrumentos para dar respuestas a estas emergencias y establece la consiguiente y necesaria coordinación entre todas las administraciones y, en concreto, con el Gobierno de Canarias. Muchas gracias, señora Librero. Señora Fista. Sí, yo supongo que usted conoce la historia del Cherside. Es que es un barco que en agosto pasado, cargado de nitrato de armonio, estuvo ardiendo en las aguas canarias y que, como otros muchos, amenazó con inutilizar nuestras aguas. Aguas que no solo son un factor identitario para nuestro pueblo, sino que utilizamos para nuestro desarrollo vital. Nosotros desalamos el agua en Canarias y, por tanto, la utilizamos para la agricultura, por ejemplo. Además, obviamente, también para pescar, bañarnos y disfrutar de ella, como los 14 millones de visitantes que hemos tenido en el año pasado. Usted sabe que somos muy dependientes del sector turístico. Pero mientras esto ocurría, ese riesgo del nitrato de armonio, pues el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado discutían sobre quién eran o a quién le correspondían las competencias para actuar en las aguas archipiológicas. La realidad es que siempre tenemos estos problemas por la falta de definición. ¿Qué aguas tenemos como competencias? Está claro que las aguas interiores, usted las acaba de citar, aquellas que están situadas en el interior de la línea del base del mar territorial, es decir, las que van de un extremo a otro de las islas. Y luego, en ese mismo mar territorial, tenemos esas 200 millas alrededor, como si fuera un cinturón, un flotador alrededor de cada una de las islas. Son 12 millas, más hasta sumar las 24 millas contadas a partir de la misma línea de base. A pesar de que hay una ley de aguas para Canarias, usted sabe, yo sé, que no tiene validez internacional y que la declaración en el 2006 por la Organización Marítima Internacional de las Aguas del Archipiélago como zona marítima especial sensible, que usted acaba de citar, lo que implicó la creación de un corredor que se supone que era para evitar el tema de que mercancías peligrosas estuviesen cerca de las islas, como ve por este caso y por otros que han pasado, no funcionan. Y por tanto, estamos sin ningún tipo de protección ante hechos como este. ¿Qué reclamamos nosotros? Pues mire, reclamamos que esa zona exclusiva que usted cuenta, de las 200 millas, a partir de la base que define el mar territorial. Y cómo no, cómo no, nuestra plataforma continental que ampliaría esa zona económica exclusiva hasta esas 350 millas. Y que usted sabe que en este momento se disputan por el sureste, Marruecos, y por el norte, Madeiras con Portugal. Madeiras que sí se ha acogido a esa posibilidad de ser un archipiélago con total autonomía. La suma de todos estos espacios marítimos es lo que denominamos nosotros las aguas archipiélagicas y las que reclamamos en cumplimiento de esa tercera convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que decretó el principio archipiélagico y que reconoce la integridad, cohesión y derechos de los archipiélagos con plena autonomía para disfrutar del acceso, de la gestión, de la protección de las aguas y evidentemente de sus recursos naturales. Esta es la solución más aceptada internacionalmente y solo se dará efectivamente cuando se reconozca a Canarias como archipiélago con plena autonomía. Tema que desde luego nosotros lo hemos planteado no en esta comisión, sino en el Estatuto de Autonomía de Canarias que entró y que depende todavía de debate, ¿no? y que vamos a defender con uñas y dientes. Pero mientras tanto nosotros, ¿qué le pedimos a Fomento, señora Secretaria? Le pedimos a Fomento que impulse la creación de un observatorio internacional de las aguas archipiélagicas. Un observatorio que adelante ese compromiso del Estado con el hecho archipiélagico de Canarias y que como funciones tenga ese centro de investigación que ahora mismo existe también en Izaña, perdón, o sea que no hay idea que crearlo y que realice un seguimiento de este espacio, geospacio vital, vital para nuestro pueblo. Estableciendo un sistema de detección y vigilancia ambiental, urgencias, planes de coordinación para emergencias como esta, en fin, actuar eficientemente cuando se produzca este tipo de hechos que, insisto, se producen más de la cuenta. Desde luego no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras exista la posibilidad de que otro barco ponga en peligro a nuestra tierra y a nuestra gente. Así que, insisto, pedimos a Fomento que se cree ese Observatorio Internacional de las Aguas hasta tanto el archipiélago sea definido por el Estado y por la Constitución como archipiélago canario, que no lo es. Muchas gracias, señora Pita. Señora Librero. Muchas gracias, señor presidente. Señora Pita, me gustaría detenerme primero en los instrumentos que dispone el Ministerio de Fomento para dar una respuesta ágil a las emergencias marítimas y que, como bien saben, es el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marítima, el Plan Nacional Marítimo, que coordina, además, los otros planes dependientes de las otras administraciones y, en concreto, del Gobierno de Canarias. En el Ministerio de Fomento estamos convencidos de que el Sistema Nacional de Respuesta como el Plan Nacional Marítimo ha demostrado ser herramientas eficaces tras su aplicación en algunas de las emergencias que, por desgracia, nos han tocado vivir en los años recientes en las aguas de jurisdicción española y, concretamente, en las aguas de Canarias. En lo que se refiere al buque Chessay, que nunca ese buque llegó a entrar a las aguas territoriales españolas, aunque sí se encontraban dentro de la zona SAR española que está cedida y está así estipulada por la Organización Marítima Internacional, el 27 de agosto el fuego se extinguió en todas las bodegas y se constató que en ningún momento, repito, en ningún momento hubo contaminación marítima derivada del buque, por lo que en ningún momento fue necesaria la activación del Plan Marítimo Nacional. Durante todo este proceso de gestión de la emergencia, la Dirección General de Marina Mercante cumplió con el protocolo de comunicación establecido con el Gobierno de Canarias. Finalmente, el buque fue remolcado al puerto de Motril el 13 de septiembre, que entró y fue atracado sin ningún riesgo de contaminación en ningún momento. Sí me gustaría decir que la Dirección General de Marina Mercante, como SASEMAR, dispone tanto en Canarias de recursos humanos adecuados y de medios adecuados. Por ejemplo, SASEMAR dispone de dos centros de coordinación, una base estratégica, diez embarcaciones tipo salvamar, una embarcación tipo guardamar, dos buques polivalentes, el Miguel Cervantes y el Punto Asalina, y dos helicópteros el Imer, además de un avión con todos los medios especializados. Aparte, la Dirección General de Marina Mercante, cuyos profesionales corresponde la Dirección de las Emergencias, cuentan con la profesionalidad del personal destinado a las capitanías marítimas de Tenerife y Las Palmas. 55 personas que prestan servicio en las dos capitanías marítimas y que cuentan con el apoyo y la experiencia de casi mil profesionales que están en la Dirección General de Marina Mercante. Por lo tanto, creo, y finalizo ya, que los instrumentos que hemos establecido en la normativa actual aseguran una respuesta eficaz, fronta y coordinada entre las diferentes administraciones que participan en la gestión de las emergencias marítimas y en la lucha contra la contaminación en los mares, y aseguran y optimizan el uso adecuado de los medios que disponemos. Tengo la firme convención de que tenemos un sistema de respuesta ante emergencias marítimas sólido y eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ibrero. Pasamos ahora a la formulación de dos preguntas acumuladas. La primera гор me ha visto la numeración